¡Suscríbete al canal! 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 la suya y utiliza todos los medios posibles tiende mucho a espiar a la gente, investigarla vigilarla, son celosos posesivos. Todos tenemos un vecino Pisces, todos. Sí, este entrometidos, sí y desleales Oh my God Cristina, de verdad que eso es un poquito porque para que vean y pilas, espero que se los haya apuntado por todos. Si usted quiere consultar a Cristina el teléfono es, lo repetimos Cristina 686-946 0-0-8-7 Así que está Cristina García, la mejor astróloga de Mexicali. Vámonos, a lo que sigue regresamos. Gracias Cristina. Gracias, gracias ¿Por qué? ¿Por qué me araña, me inquieta y me va? ¿Por qué despiertan mis cosas olvidadas ya? ¿Por qué ha llegado calando en mi pie? Siento unas ganas inmensas de hacerlo con él. ¿Por qué me invade y me agista su voz? Y siento hasta escalofrío a mi tiempo a mi muerte. ¿Por qué me invade y me agista su voz? ¿Por qué meант su voz? ¿Por qué me quiere? ¿Por qué no, me agista su voz? ¿Por qué me va a morir? ¿Por qué me gusta su voz? ¿Por qué me gusta su voz? ¿Por qué me gusta su voz? A morir, me enciendo tan solo en pensarlo Me lleno, me excito y me exalto No sé si podría aguantarlo Si ahora lo hiciera con él Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Yo sé que sería increíble Que podría pasar cualquier cosa Tocar con mis manos la gloria Si ahora lo hiciera con él Porque él me gusta a morir Porque mi araña me inquieta y me va Porque despierta en mis cosas olvidadas ya Porque ha llegado calando en mi piel Siento unas ganas inmensas de hacerlo con él Porque me invade y me agita su voz Y siento hasta escalofríos acercándonos Porque hay respeto y ternura a la vez Siento unas ganas inmensas de hacerlo con él Porque me gusta a morir 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 Yo sé que sería increíble, que podría pasar cualquier cosa Tocar con mis manos la gloria, si ahora lo hiciera con Él Porque Él me gusta a morir